Voy Me invitaron a una fiesta en la casa de Lidiana Me invitaron a una fiesta en la casa de Lidiana Comenzó de nochecita, acabó por la mañana Comenzó de nochecita y acabó por la mañana En ella estaba la gente, me escuchamos por la nar En ella estaba la gente, que se llamó por la nar A Putin pon y se penra, y los hermanos rosarios A Putin pon y se penra, y los hermanos rosarios También estaba presente, Robert y Andor con su gente Omar García miraba la Internacional de Frente Omar García miraba la Internacional de Frente En esta fiesta yo vi a Fernando y al Zafín En esta fiesta yo vi a Fernando y al Zafín Quien dijo a la mulatona, yo quiero bailar contigo Quien dijo a la mulatona, yo quiero bailar contigo Y ella dijo, no hay no, ella le dijo, que no, que no, y ella dijo, no hay no, ella le dijo que no Y eso que ya estaba también yo cerca, seré junto a mi seminal Y por otro lado viene que está ahí, y aquí no hay momento que la es Y eso es natural Tito Campuzano dijo, te voy a enseñar como es Tito Campuzano dijo, te voy a enseñar como es Con estilo y elegancia, es que yo muevo los pies Con estilo y elegancia, es que yo muevo los pies Wilfrido Vargas tocaba, el peringuel jardinero Wilfrido Vargas tocaba, el peringuel jardinero Óvalo y le gritaba, yo quiero bailar primero Óvalo y le gritaba, yo quiero bailar primero Y en un lugar de la casa, vi lo que yo no esperaba Y en un lugar de la casa, vi lo que yo no esperaba Estaban cantando a todos, con guitarras, la diviziana Y oliga dijo, iowa aunque no, que no, que no, que no Y que no, que no, que no Bianca dijo, iowa y no Y estaba Cesar Nicolás, también estaba Guillermo, Carlos Martín, estaba y el muerto Freddy Veras-Moy Las mujeres que ahí estaban, no se quedaron atrás Las mujeres que ahí estaban, no se quedaron atrás Perky trajo a su muchacha y eso fue para gozar Perky trajo a su muchacha y eso fue para gozar La pieza estaba caliente y después se aceleró La pieza estaba caliente y después se aceleró Cuando el caballo aventura, este merengue tocó Cuando el caballo aventura, este merengue tocó Por aquí pasó, mira donde va, que lo tienes tú, que lo tengo yo Vamos a darle a reír Ven y quito y mándate a hué Ven y quito y mándate a hué A hué ¡A hué! ¡A hué! ¡A hué! ¡A hué! Y esta si que es de Michi Ricardo Patin ¡Hé! ¡Hé! ¡A hué! ¡A hué! ¡A hué! Gracias. Gracias.